Las lluvias regresarán gracias a un sistema que favorece la humedad. Estas podrían ser acompañadas de viento y granizo. Sobre el área de El Salvador y Honduras hay una vaguada semi-estacionaria la cual está acumulando humedad más que toda en la franja norte del territorio donde se esperan precipitaciones de ligeras o moderadas al final de la tarde y las primeras horas de la noche. El polvo del Sahara se ha alejado de la región, sin embargo, durante los próximos días seguiremos sintiendo mucho calor. Y el flujo zonal está desplazándose con poca humedad, entonces todas estas condiciones favorecen el aumento de la temperatura, sobre todo en la zona oriental, con valores cercanos a los 37 grados, zonas costeras 33 y los países interiores 31 a 32 grados centígrados. Mientras por la noche la temperatura está un poco fresca, con valores de 19 a 21 grados centígrados. En la costa la marea se mantiene estable, pero entre las 20 y 80 millas náuticas se prevén vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Así que la pesca artesanal y deportiva debe tener en consideración estos vientos a la hora que realizan sus actividades. Los expertos señalan que el ambiente húmedo se mantendrá durante lo que resta de la semana, pues los sistemas que restringían las lluvias ya no tienen influencia. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.